¡Súper personitas! Hoy esta niña rubita que veis aquí va a ser nuestra mejor amiga. Y entre todos la vamos a hacer feliz. Vamos a ponerle un nombre, va. Vamos a llamarla Colitas. ¿Os gusta Colitas? Aquí ya nos está diciendo que quiere una medalla porque ha quedado la primera. ¡Cómo no! Tiene que tener su medalla. Mirad a Colitas, qué feliz que es. Los otros niños también son felices, eh. ¡Qué bocas más grandes! ¡Oh, Colitas se ha hecho daño! Pobrecita, tiene una herida. Vamos a hacerle aquí una tirita, supongo, para cularlas. ¡Sí, happy! Chicos, dadle muchos likes al vídeo y suscribiros a mi canal, que todos juntos ayudaremos a Colitas. ¡Oh, y se está mojando Colitas! Vamos a hacerle un paraguas, a ver si así... ¡Oh, no! Tenemos que reseguir el palo del paraguas, a ver si nos sale bien, va a dar churrillo. ¡Pero ya nos ha ido bien! ¡Y nos han regalado un pincel! Vamos a adquirirlo. ¡Oh, chicos, Colitas y este niño se han enfadado mucho! ¡Vamos a hacer que surja el amor, el corazoncito este! ¡Oh, qué enamoras han quedado! ¡Por lo menos Colitas! El niño se ha quedado un poco parado, no se lo esperaba. ¡Continuemos! ¿Qué te pasa aquí? Que tienes una bolita de nieve. ¿Y qué quieres? ¿Hacer un muñeco de nieve? Vamos a pintarle una nariz, ¿no? Unos ojitos, tampoco. ¿Un cubo? ¿Qué quieres hacer con este cubo? Colitas, voy un poco perdida, eh. A ver si me das alguna pista. Que hay un muñeco de nieve. Bueno, es una bola de nieve. ¿Y esto qué es? ¡Oh, chicos! Ya está, muñeco de nieve hecho. ¡No, pobre Colitas! Vamos a hacerle un flotador que se nos va a ahogar la pobrecita. Ya está. Así no te puedes secar el pelo. Que se te ha roto el cable este. Ahora sí. ¡Oh, qué guapa vas a quedar! ¡Oh, Colitas tiene un perrito! Pero el perrito no tiene comida. Vamos a hacerle un poquito de comidita aquí. Sí, sí, un huesito. Aquí nuestra colegui está a punto de comerse una hamburguesa. Le falta el pan de arriba. Ahora sí. Pero si es más grande que tú, casi. ¿Quieres pescar un pececito? Pobrecillo, pececito. Va, te lo voy a dibujar. Pero me da un poco de lástima. Y ahora quieres coger una mariposita. Pero deja los animales en paz. Colitas. Vamos a hacerle el caza a mariposas. Ahora sí. Ay, espero que no le hagan nada malo, pobrecilla. Un heladito. Hacerle un heladito. Mira, de fresa. Muy bien. De fresa y de dos sabores, eh. ¡Sigamos! Esto ya me gusta más. Quiero regar la plantita para que no esté aquí toda puy churría. Ahora sí. Muy bien. Y encima nos regalar un lápiz de estos super chulos rojos. Aquí tenemos una casita. Vamos a investigar. Oh, tenemos que arreglar esta casita. Le hemos puesto una ventanita a las paredes. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer con esta? Oh, no tenemos más money, money. Pues vamos a continuar. Luego ya volveremos a hacerle la casita guay a colitas. Más diamante. Uy, que tiene muy chica calor. Se le ha roto el ventilador. Vamos a arreglárselo. Ya está. Oh, qué viento. Muy bien. Colitas, eso es muy fácil. Tienes que reseguir por aquí. Ay, 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 ay. Tan fácil que digo y casi me voy para el otro lado. Bien. Hemos llegado al final. De mente. Un Frankfurt. Yo supongo que si eres como mi hermano humano, necesitas aquí ketchup, que es lo que os gusta en los Frankfurt. Sí. Ya lo sabía yo. La tostadora no es nada sin una rebanada de pan, chicos. Ya está. Chicos, lo estamos haciendo muy bien. Estamos haciendo que Colitas se ponga muy feliz. Aquí, ¿esto qué era? Era algo así, chicos. No sé por qué. Encima, más o menos, más o menos. Guay. ¿Qué le ha pasado a tu florecilla? No sé si es un tulipán o qué es esto. Vamos a ver. Una margarita. Sí. Qué bonita. Oh, no. A Colitas le está espiando un hombre malvadísimo. Vamos a poner la otra cortina para que no lo pide. Ya está. Ya no te espías. Pero llama a la policía, ¿eh? Vaya cómo se va a poner las botas aquí nuestra colega. Y vamos a hacer el fuego para que se haga la carne. Muy bien. Se ha hecho en un minutito. ¿Lo habéis visto? Esto es magia, chicos. ¿Qué le pasa a tu amigo? Aquí hay una calle de pescar y nuestra amiga con una varita. ¿Y qué le pasa aquí? ¿Que quieres una varita tú también? ¿O quieres aquí carne? ¿O... Ah, que le falte la carne aquí. Un pescadito. Claro. Porque había la caña de pescar. Era un pescado. Todos contentos y felices. Este cuadro parece el de la monariza. Pero está calvita. Le falta su melena que la caracteriza. Ahora sí. ¿Y para qué quiero yo una zanahoria? Ah, es que es un nuevo bolígrafo zanahoria. Vale. Lo quiero. Ay, Colitas quiere ser feliz a este conejito. Y le falta la zanahorita. Como nuestro boli. Una zanahoria muy saborcita para el conejito. ¿Qué pasa? Ahora sí. Ay, mira cómo va el conejo a comérsela. Uy, tiene frío. Le falta el guante. ¿Dónde la has perdido? ¿La has perdido en la nieve? Sí, pues ahora a buscarlo. ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Hemos salvado el pompis de Coletitas! Le hemos dibujado una patita a la silla. La que le faltaba. Nuestra colegui es muy lista. Y para no pasar frío. Quiere construir un iglú. Pero la tenemos que ayudar un poquito. Vamos a hacerle una puerta al iglú. Ahora sí. Entra. Estará más calentita. Vaya. Aquí se te rompe todo. Chiquilla. Vamos a poner la manguerita esta. Vamos a hacerla bien. Y ahora puede regar sus plantitas. Coletitas está con su amigo noviete. No sé lo que es. Y le vamos a dibujar el globito para que puedan volar alto. ¡Uy! ¡Qué divertido! ¿Qué tiene que ser esto? ¡Oh, oh! Una ruedecita. Irá mucho mejor. Sí. Son las tres, chicos. Y para eso nos falta la aguja pequeñita. Que señale las tres. Y hazle un pajarillo y todo. ¡Cucu! ¿Qué está pasando aquí? ¿Que el pobre niñito está enfermo? ¿O es que tiene frío? Vamos a ponerle una mascarilla. Sí. Ya está. Ya no te puede contagiar de nada. Todos tranquilos. ¡My hair happy! Tenemos que hacerla feliz. Vamos a hacer una cerradura para que pueda meter la llave. Y ¡Oh! Hemos hecho una puerta entera. Gracias por esta pluma tan chula. Vamos. Ya puedes entrar a tu casita. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando aquí? Como venga el pajarote y vea que estás con los huevos, no se los cojas, ¿eh? Vamos a ver qué tiene que hacer ella. ¡Oh! Han salido los polluelos. ¡Qué bonito! ¿Qué vas a hacerle al gatito? ¿Qué es esto? Haz un juguetito. Vamos a hacer aquí. Míralo. ¡Qué contento que estás! ¡Uf! Le falta un botoncito. Vamos a hacérselo aquí. Dibujárselo así. Ahora sí. Que le salía la barriguilla. Por ahí. ¡Oh! Y su osito. Que le falta una orejota. Ahora sí. ¡Qué grande que es tu peluchín! ¡Oh, oh, oh! Que te falta aquí para respirar. Que como no puedas respirar, amiguita. ¡Ya le hemos hecho el tubito! Ya podéis disfrutar de las profundidades del mar. ¡Oh! ¡Oh! Esto es un oso panda. Que le falta otra. ¡Eh! Sí. Una manchita en el otro ojito. ¡Diabantito! Aquí Coletita está muy enfadada porque le falta una fresa. Su colega tiene la fresa y ella no. Pues vamos a hacerte una fresa, tío. ¡Oh! Le sale el astopro. Sí que le gusta la fresa. ¡Dios! ¡Oh, oh! Esta es una situación muy complicada. Súper personitas. Está en el baño. Le falta el papel higiénico. Ya está. ¡Uy! ¡Qué feliz. ¡Qué contenta! Ahora a montar a caballo. ¡Tenga! Coge la rienda del caballo y a galopar. ¿Esto qué es? Es como... ¡Ah! Es un avión. Lo está manejando ella. Vamos a hacerle la otra balita al avión. Ahora sí. ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡Otro boli que nos da! Este hombre parece Napoleón. Puede ser. Vamos a hacerle el gorrito de Napoleón. A ver si es él. ¡Sí! Muy bien. Aquí Coletita está a punto de tomarse un chocolatito caliente. Pero le falta el asadero. Vasito. Ahora sí. De la tacita de chocolate. ¡Qué rica! ¡Oh! Pero qué cara tiene ahora. Todo esto por un helado. Hija mía. Sí. Era por un helado. ¡Oh! Este es el reno de Santa Claus. Que le falta el cuerno. Le está pasando un cuerno gigante. Vale. Más pequeñitos ha quedado. ¿Quién se ha comido el queso? ¿Qué falta? ¡Tú ratoncillo! ¿Qué quieres? ¿Un cuchillo? ¿O quieres un comidita aquí? Sí. Comidita. ¿Pero qué es esto? Si parece un vomitado. No he dicho nada. No he dicho nada. Ahora el refresquito. Ten una pajita para poderte beber el refresquito. ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Hay muchas nubes. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Oh! Han salido las estrellas. ¡Qué bonito! Chicos. Vamos a hacer el siguiente. Creo que así conseguimos un regalo. ¡El arbolito de Navidad! Le falta su estrellita aquí. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Y ahora supongo que nos ganan un regalito. A ver qué regalito nos dan. No. Aún no. Es el siguiente. Vale. Vamos a hacerle la vela a este barquito. Y ahora sí. ¡Oh! Un boni pluma. ¡Gracias! Y vamos a ir a la casita a ver qué nos podemos gastar. A ver qué nos dan con 300 diamantes. ¡Un almario! ¡Chica! ¡Una alcombrita! Esto empieza a coger color, chicos. Y de momento no podemos gastar más money money. Y lo dejamos aquí. ¡Súper personalitas! Espero que os haya gustado como a mí ayudar a Coletitas. Dejadme todos y todas like al vídeo. Suscribiros a mi canal si aún alguien nos ha suscrito. Y ahí van mis besitos y mis labetazos.